El cabecilla, el cibiades o quien fuera de un bando, iba por las casas, le daba plata a la gente y la llevaba a votar. Supongo que saben que era así. Y cuando yo silbe, todos votarían que sí. Era así, ¿no? Saben que era así, no era pensado que deliberaba el pueblo griego y otras cosas todas así. Y todos tenían igual la oportunidad, no todo el mundo había igual, no tienen la misma capacidad, no tienen el mismo tiempo para participar en esas cosas. Entonces se crea una casta de profesionales de la deliberación que son los que toman las decisiones al final. Después de estas cosas de la ciudadanía activa y cívica, sí que no sé exactamente en qué consisten. Que se dicen, muy bien, porque no acabo de entender que existe una ciudadanía activa y participante. Yo no creo en la participación, yo no creo en esa activación. No me gusta la politización de la sociedad, no me gusta la sociedad que está todo el día discutiendo todas las cosas. Yo soy liberal o libertario, en ese sentido, yo tengo mis derechos, yo no tengo que negociar nada con los demás. Yo siempre les digo, ¿ustedes son demócratas o no? Un poco. Ya discutimos esto, ¿no? Pues por eso, ninguno de ustedes es demócrata. No, ni republicano son. Ni admite participación. Usted admitiría, por ejemplo, participación cívica, creamos un jurado ciudadano, por ejemplo, en esta clase, para decir cómo tiene usted que cortar el pelo, para decir lo que tiene que vestirse usted esta noche, o quién puede ser su novio. Usted, en todos los aspectos, no es demócrata. No son demócratas. Bien, pues yo soy igual que ustedes, solo que más cosas. No se me explico. Aquí entra uno de los problemas de estas cosas de la deliberación. ¿Cuál es el límite de la deliberación? ¿Cuál es el sitio que frena la deliberación? Es decir, ¿de qué aspectos podemos deliberar y de cuáles no? Entonces, estamos de acuerdo que escogerles el novio puede hacerse. Cuidado. Puede hacerse. Uy, yo no hablo de la ley de Jim Crow. Estados Unidos. El ley de Jim Crow, Estados Unidos, dice, por ejemplo, prohibían el matrimonio interracial. Es decir, si ustedes tenían un novio de otra raza, el Estado, democráticamente, con ley aprobada, el Parlamento no les dejaba. No se me explico. En muchos países árabes, por ejemplo, se marcan normas de vestimenta. Y muchas veces, democráticamente, si vamos a llevar el burka, el velo, etc. En Turquía se está debatiendo sobre el velo, se están debatiendo en muchos sitios. Aquí no forma parte de la agenda, como decimos nosotros. ¿Dónde está el límite para decidir lo que podemos decidir o lo que no? Me estoy explicando. Es decir, ¿de qué temas podemos deliberar? Presión pública. No, no, es decir, podemos, por ejemplo, yo les poniendo ejemplos. ¿Puedo yo votar, por ejemplo, el vestido que tienen que llevar esta noche? No. No, 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 espera, cuidado, cuidado, cuidado. Pero es que se en línea en muchos sitios no se da, eso me explico. Aquí no se da el vestido. Hay países en el mundo que debaten y votan sobre el velo, por ejemplo. A favor o en contra, es decir, en Francia quieren prohibir el velo por ley y en algunos países quieren ponerlo por ley. No se me explico. Democráticos ambos. ¿Dónde está el límite? Aquí no lo admiten, en ese aspecto ustedes no son demócratas, yo tampoco. En el aspecto, por ejemplo, personal, ¿qué novios pueden tener? Hay leyes que permiten que novios pueden tener. Hay leyes, por ejemplo, democráticas que sancionan determinadas relaciones sexuales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las que sancionan, quiero decir, que las castigan. No hay países que cortan la mano o cosas así por qué. O que las pidan las mujeres adúlteras, quiero decir. Bueno, pero si es un democrático, pues por eso le digo. Es decir, que nosotros no lo tengamos que decir, que no es imposible. En principio, podemos deliberar de cualquier tema, ¿sí o no? Podemos votar de cualquier tema. Dígame un tema que no podemos votar. El republicanismo, ¿qué temas límite y cuáles no? ¿Y cómo se decide? Deliberando. Eso quiere decir que no hay un límite a lo que el sujeto deliberador puede deliberar, ¿sí o no? O sea, que esa deliberación puede ser potencialmente totalitaria. Porque no tiene límites. Sí, pero pongamos ahí, el republicanismo sí dice, por ejemplo, lo que debate el republicanismo son cuestiones relacionadas con gestión. Sí, pero gestión... A ver, hace un explícito. ¿Gestión no? O sea, cuando se habla de gestión, por ejemplo, ¿y ellos lo dicen? Bien. Sí, sí, pues que ahí está la trampa. No hay gestión. El viejo Mises definía gestión pública como la gestión de todos aquellos aspectos socialistas de la sociedad. Es decir, hay gestión educativa porque alguien decidió nacionalizar la educación. Y podría ver perfectamente es gestión de la comida. Y gestión de la bebida. Y gestión de los teléfonos móviles. Y gestión del... Y al revés, la educación es privada. La sanidad es privada. Todo es privado. Es decir, ¿qué es gestión? Aquello que el Estado previamente nacionalizó. Si, por ejemplo, nacionalizamos o votamos sobre la ropa, habrá que crear, como en algunos países como Arabia Saudí, una policía religiosa. Para medir el tamaño de las faldas y castigar con unos palos a la mujer que no entra en la misa o la que vaya sin velo o cosas por el estilo. O sea, de esa nacionalización de algo deriva la creación de una administración. Bueno, me explico. Si ustedes deciden que el Estado tiene que regular la ropa, habrá que crear, por lo tanto, una policía religiosa. Con su administración pública, con su presupuesto, con su jefe y con sus cosas. ¿Sí o no? Bueno, pues es así. Al final, lo que usted llama gestión, al final, el último estado es política. Porque el debate está. ¿Dónde para la deliberación? Es otro problema que le veo al republicanismo. No para en ningún sitio. Para el republicanismo puede literalmente votar lo que quiera. Porque el republicanismo no es liberal y no establece un marco claro de dónde empiezan las libertades intocables de las tocables. Y además, para un republicano no hay libertad intocable. Por ejemplo, porque yo digo que la libertad sexual no puede ser tocada. Por ejemplo. Cosa que más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿qué impide hacer una reforma constitucional? Que hipotéticamente, a través de la mayoría, elimine ese derecho. ¿Me explico qué lo impide? Por ejemplo, Edwin nos hablaba de los tipos de mayoría. Entonces, cuando a la hora de tratar libertades políticas y derechos políticos, o sea, que ahora son principios supremos, se debería poder deliberar, pero en caso de unanimidad. No es solo que el 50% más uno de los votos ya se quita, por ejemplo, la libertad de expresión. El problema es que la deliberación, por unanimidad, prima del status quo. Suponga que ahora estamos como en la España en los años 70, porque las relaciones homosexuales están prohibidas. Según esa norma, en su momento constitucional, seguiría siéndolo. Porque bastaría el veto de uno. No sé si me explico. Prima del status quo. No, pero profesor, promulgamos en este sentido, perdón que me meta, pero hablando, a ver, de, por ejemplo, el sistema, el modelo, el republicanismo de una forma ideal, lo que busca es separar el poder y evitar que sea manipulado por uno, por algunos, o por muchos. En ese sentido, o sea, la misma deliberación, y ojo, la deliberación que propone Pérez, por lo menos que es lo poco que sé, de lo que habla es, no es una deliberación que se basa en consenso, porque no es demócrata, sino es una deliberación que se basa en disenso, en debate, y lo que permite es apelar como individuos ante las mayorías, y que no porque la mayoría de ellas necesite que algo se haga, puede ser de que una persona tenga razón y que la mayoría estén en contra. Y ahí entramos en otro punto, y ahí entramos en otro punto que es pariente de los debates de la democracia, el concepto, por ejemplo, de democracia fuerte, de democracia deliberativa, de Bernard Barber, no sé si conocen, Bernard Barber no, Benjamin Barber, no lo conocen, la democracia fuerte, se llama así, democracia fuerte, el libro, que es una democracia muy al gusto del señor Alan, muy deliberativa y muy participativa. Pero la pregunta es, si no, porque al republicano le gusta la participación, la deliberación, primero, en la deliberación somos todos iguales, ¿y en una deliberación son iguales en qué sentido? Tienen toda la misma capacidad retórica. Por eso, eso es negociación. Pues no, es que eso sería negociación. No, no, pero digo, a la hora de hablar, deliberar, ¿qué entienden por deliberación? Explíquenme, operativicen, ¿cómo sería una deliberación? A ver. A ver, en la negociación, solo para decir que no es, digamos, la negociación es cuando un sujeto está por encima, por cuestiones retóricas. Bien, en un sistema republicano, ¿cómo se deliberaría? En el debate, lo que se hace, bueno, pues se toman como sujetos ciudadanos, y por eso de que hablamos de leyes, y no hay personas, porque no es arbitro, ¿cómo se elabora esa ley? Si no es técnica. Bien, digo que en ese sistema... El proceso, el proceso lo protege a ustedes. Si no sabe hablar bien, pues ahí hay un proceso. Bien, usted puede ser muy mal orador, pero si usted tiene razón, se tiene que dar razón. Si no me representan, no soy yo, es un representante, y el representante dirá lo que entiende, el secretario parlamentario no soy yo. Bien, digo, son todos iguales en retórica, son todos iguales en organización, por ejemplo. No. Si yo soy capaz de acarretar votos, por ejemplo, ustedes sabrán que las asambleas, esas griegas, que a todos les gusta la gente, estaban amañadas, venían amañadas de casa, eso ya hablamos el otro día, ¿no? Es decir, el cabecilla, el cibiá, de esos que fuera de los, de un bando, iba por las casas, le daba plata a la gente, y la llevaba a votar, supongo que saben que era así. Y cuando yo silbe, todos votarán es que sí, era así, ¿no? Saben que era así, no era pensado que deliberaba, yo era pueblo griego, y otras cosas todas así, y todos tenían igual oportunidad, no todo el mundo habla igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo tiene el mismo tiempo, para participar en esas cosas. Entonces, se crea una casta de profesionales de la deliberación que son los que toman las decisiones al final, con los presupuestos participativos de San Paulo y otros sitios así. Después, solamente el pueblo delibera, no, van los profesionales a deliberar. Con un obrero, no puede pasar la mañana deliberando sobre el bien público, y sobre la no dominación, no tiene tiempo para eso. Pero es que por eso es que la república se basa en representación y no participación, es decir, yo puedo representar muy bien a las mujeres indígenas con ocho hijos que tienen que comer, aunque no sea una mujer. Este es el último punto, ahora vamos a entrar a hablar de los conservadores, no hay representación. Ajá, es que por eso es que... No hay representación porque no puede haberla. La representación es dos cosas. Una, es un concepto... Es un concepto pictórico, esto representa... Es una alegoría, por ejemplo, un cuadro, este cuadro representa la primavera, este cuadro representa el amor puro, este poema, tal, esto es una representación, pictórico, o una foto, es una representación. O una representación es un contrato de mandato, supongo, los juristas lo sabrán. Yo delego en la señorita Eyescas para que me compre diez toneladas de harina y le doy un mandato, le doy una representación. Entonces, la señorita Eyescas me representa a mí en ese mandato. O yo delego en el señor Alán para casarme por poderes. Es decir, como yo estoy en la cárcel, o estoy de viaje y yo quiero casarme, pues con mi novia se casa, yo le doy a usted un poder notarial y es usted que se casa por mí. Es el matrimonio por poderes. Supongo que lo conocen. Eso es una representación. Ahora, ¿qué ficción es esa? Yo le recomiendo, el mito de esto es una señora que se llama Anna Pitkin, que empieza a hablar del concepto de representación. A los austecos en general no les gusta nada el concepto de representación. A Rusia tampoco. A Rusia dice que los representantes te traicionan. Es que no hay no es verdadera representación. Nuestro diputado de aquí pues me presenta a la señora Alán y a mí no puede representarnos a los dos a la vez. Tenemos ideas contrapuestas. ¿Cómo nos va a representar a los dos a la vez? Y además hay una especie de transustanciación. Ustedes saben cómo es una misa católica que el pan y el vino se transforman en la carne y el cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación. Pues aquí pasa algo semejante. Esta persona que ahora es un borrico al día siguiente de ser elegida se transustancia en un ser muy listo que representa al pueblo. Yo me explico. Pero pongamos en ese punto a ver y es que yo estoy peleando a Pérez porque pero pongamos pero Pérez dice de que no es el representante en sí mismo el que con su porque todos sabemos de que la información es infinita yo en ese sistema solamente una cosa el mandato mandato imperativo ¿sabe a qué me refiero? Como era antiguamente por ejemplo las cortes de Castilla el pueblo o los ricos hombres o quien fuera el pueblo de Zamora o el pueblo de Orense o el pueblo de cualquier sitio se juntaba los que tenían derecho al voto y votaban votamos a favor del impuesto o en contra del impuesto allí discutían y salía que sí o que no entonces nombraron un procurador y el procurador iba con el voto ¿qué ha decidido el pueblo de Zamora? votar que sí y él solo transmitía el voto no podía votar lo que quisiera votaba ¿conocen cómo es el cuerpo electoral americano? el colegio ustedes no votan por Obama ustedes votan por unos representantes que son a favor de Obama o en contra de Obama no me explico esos representantes se juntan en un colegio y votan y si hay mayoría gana Obama y cada estado tiene un número de representantes en ese colegio y esos representantes solo pueden votar por mandato ¿me explico? eso sí que lo admito la representación no la representación con su concepto ¿saben quién idea? un conservador ya que vamos a entrar en el tema burco nos vemos en el tema Gracias por ver el video.